MÚSICA MÚSICA Tenemos un arado Kubota, corresponde a toda serie de arados con cabezal 200, preparados para trabajar hasta con 6 cuerpos de ancho de trabajo. Tenemos dos versiones, una versión con ballesta, tenemos piedras en el terreno y una versión con fusible, para cuando tengamos terrenos más suaves. En este caso tenemos el cuerpo 28, que es el cuerpo más apropiado para trabajar el volteo del maíz, en terrenos húmedos y con terrenos con abundante rasgo. Lo más apropiado es la altura de 75 y la separación de 100. Ambas las encontramos en esta máquina. En este caso tenemos un paquete de ballestas, de 9 ballestas, que nos dará una resistencia al impacto en punta de más de 900 kilos. El control de la profundidad de este tipo de máquinas se realiza desde la parte trasera. Una rueda de motor, que en este caso la tenemos aquí detrás, nos permite el ajuste de la profundidad y al mismo tiempo nos permite la liberación de la gana, entre los brazos del tractor y la rueda trasera. En algún caso, por temas de irrigación, nos va a interesar incluir la rueda en el centro. Jugota también dispone de una doble rueda en el centro, se instala debajo del chasis y nos permite trabajar sin problemas en las zonas de radio de maíz. Obviamente se ve en cada uno de los trozos que están instaladas las rasetas para maíz, precisamente por lo mismo. Estos elementos se encargan de enterrar el frescozo de maíz en el fondo del surco durante la labor y nos evitan que se nos atasque con el paso de los cuerpos de aranza. Con esto vemos un poquito la esencia de lo que es la máquina. La tenemos disponible desde 3 hasta 6 cuerpos. Después hay otro modelo, el cual se fabrica entre 3 y 5 cuerpos y tiene un cabezal para un máximo de 150 caballos. Un poco más económico, pero también ancho de subcovariable de 12 a 16 pulgadas o en separación 100 de 14 hasta 20 pulgadas. En este caso tendríamos ya un equipo de labor entre pilar y secundario. Hemos visto un agrado. Pasaríamos los hechiseos. La altura del despeje debajo del chasis es más de 80 centímetros. Son 13 brazos, brazos huecos, de acero templado, que nos permiten una agitación, una vibración muy importante. Es un efecto destaculado. Por eso es tan tan importante que estas máquinas trabajan a más de 10 kilómetros por hora. Cuando trabajan a menos velocidad, el efecto destaculado pierde su calor. Protegido con ballesta, otra vez, un paquete de 7 ballestas que nos permite una resistencia compacta de más de 600 kilos en la punta. Las puntas en este caso llevamos colombinas de 320. Pero son puntas de cambio rápido, puntas no con, que nos permiten que con un solo golpe de martillo pasemos de puntas de 80 a 110, 150 y 320. Aquí tenemos el control de profundidad de la máquina. Siempre debemos llevar un equipo casego, un equipo nivelador, que al mismo tiempo nos controle la profundidad. En este caso es un rodillo Actiflex. Un rodillo de aros flexibles, fabricado en material como si se tratase de ballesta, que nos hace la compactación del terreno después de haber trabajado. Es importante considerar que el despeje es eso, los 80 centímetros de lazo del chasis es despeje para poder circular a gran velocidad en abundante presencia de rastrojo. La máquina está pensada para trabajar a un máximo de 35 centímetros de hondo. El resto es despeje. Es decir, que cuando la tierra se pega a esta altura, estamos yendo a la profundidad adecuada. En este caso, aquí tenemos una grada rápida. Una grada rápida cede en su versión Farmer. En este caso tenemos discos cada 12 centímetros y medio. Son discos de características cóncavas, de forma que aunque se desgaste, siempre mantienen el ángulo de ataque. Son máquinas para el laborio secundario o bien de lo que se denomina una falsa siembra justo después de la cosecha. Uno de los elementos muy importantes de este tipo de máquinas es poder hacer un trabajo del suelo muy superficial, dos o tres centímetros de hondo, justo después de la cosecha. De forma que los rocíos que podamos tener durante el verano nos permitan la germinación de las posibles semillas que queden en el fondo de trabajo. Todo ello se encargará de hacer el efecto de siembra y tendremos lo que es el re germinado tanto de las malas hierbas como de las pruebas semillas caídas del cultivo. Eso lo que favorece es la eliminación de cierta parte del rato de semillas en el terreno. En este caso tenemos el control de la posibilidad mecánico con pasadores y en la versión profesional tenemos el control de la posibilidad. Tenemos dos hileras de discos separadas de una con aquellas y cada disco individualmente está sujeto con un brazo y un sistema de treta silémbolos. De forma que si solo un disco consigue elevarse por el efecto de un obstáculo, el resto de discos sigue en su posición. No hay un brazo que consiga o pueda entre un sujeto y dos. Aquí tenemos los elementos, los defectores laterales que en este caso están tratados para permitir observar las características de la máquina desde que está aquí. Se trata de una máquina de o laboreo secundario o primario y musical oficial, como decíamos, labores de primavera o labores de después de pasar un chisel, que es el laboreo principal que hemos hablado. Lo siguiente sería una grada rotativa. En este caso aquí tenemos una grada rotativa, una grada rotativa de tres metros, rígida, con resistencia hasta 150 caballos. Aquí la máquina se ha dejado elevada para que los visitantes de la feria puedan ver las azadas y el sistema rápido de azadas. Eso es muy importante porque el mantenimiento de estos equipos acostumbra a necesitar mucho tiempo. Si facilitamos la sustitución de las azadas, estamos traduciendo mucho el tiempo dedicado al mantenimiento. Y al mismo tiempo tenemos un rodillo paga en la parte trasera y una tabla niveladora entre la máquina y el rodillo paga. La tabla niveladora es la que se encargará de sujetar en el interior de las azadas todos los terrones que tengan las dimensiones superiores al diámetro deseado. De forma que de aquí no saldrá nada hasta que no tenga las dimensiones correctas. En el lateral tenemos unos defectores específicos protegidos para la eliminación de piedras. Si por cualquier cosa en el interior de la grada rotativa aparece una piedra mayor que el tamaño del espacio entre las azadas, se irá desplazando lateralmente, se levantarán los laterales y nos descargará la piedra. Esta máquina también está preparada para trabajar con una sembradora de feriales encima. En este caso, no la tenemos aquí en la feria, pero existe una siembra de feriales que estábamos encima de la grada rotativa y ayudados a la transmisión del grupo que vemos en el centro. Habéis hecho todo el laboreo y la preparación del terreno, es momento para sembrar. En este caso, lo que tenemos aquí en la feria es una sembradora para maíz, una sembradora de precisión, que normalmente se debería denominar una sembradora monoglano. Monoglano neumática, en el cual hay un disco que sujeta cada semilla individualmente, bien sea de maíz, bien sea de colacha o bien sea de otros cultivos exigentes en la distancia con sus vecinos. En este caso, tenemos luchas el rígido de tres metros con cuatro cuerpos HD que se denominan. HD significa, en inglés, son las siglas de heavy duty, y es por eso que la máquina está equipada con discos abridores pensados para trabajar en siembra monoglano semidirecta. Esos discos, cada cuerpo tiene un peso de 100 kilos que se aplica sobre esos discos que van abriendo los ojos. Pero adicionalmente, tenemos un sistema de transmisión de muelles, luego lo veremos en detalle, y nos transmite peso desde el chasis al cuerpo. Y si es insuficiente, consiste en el cabezal, nos transmite peso desde el eje trasero del tractón hasta el chasis, de forma que siempre disponemos de suficiente presión para que el cuerpo clave y deje la semilla en su posición correcta. En el lateral de los cuerpos podemos observar cómo se controla que cada una de las semillas esté específicamente controlada y seleccionada. Tenemos un doble rascador, un rascador principal, y es muy sencillo, siempre veremos la circulación de la semilla a través de esta ventanilla. Podemos ajustar el pinero, y después el resto de cuerpos nos ajustaremos con la misma posición. Estas tablas que tenemos aquí arriba, son una tabla microgranulada, bien sea insuficida o bien sea insuficida. En algunos casos cada vez más se utiliza un abono de estar perénico o granulado. También se puede instalar en estas botas. Y aquí teníamos la casa de control de distancias, en la cual tenemos una tabla central donde, según los orificios del disco, pondremos una relación entre las que si conseguíamos unas distancias. Esta es la versión mecánica, pero Cobota también fabrica una versión electrónica, conectada al GPS, que nos permite ajustar electrónicamente desde la comunidad de la cabina del tractor a distancia de las semillas, individualmente por cuerpos o en conjunto para todos los cuerpos. En este caso, si lo observamos aquí adelante, lo tenemos desde el sistema de transmisión de peso. Esta pieza, mediante este cilindro, ataca los brazos del tractor y recupera peso del eje trasero del tractor hacia el chasis de la máquina. Así conseguimos transmitir peso del eje trasero hasta el chasis, del chasis al cuerpo y del cuerpo grabar las semillas al suelo. Es muy sencillo, una vez probado, usando y la profundidad de siempre se comproba con el sistema de transmisión. Ambas ruedas funcionan en tándem, de forma que el elemento de siembra siempre queda en punto central entre las dos ruedas. Aunque el terreno sea muy irregular, la profundidad de semillas se mantiene constante. Ruedas caseras en húmedo, de compresión, y en el caso de que tengamos que usar siembra de remolacha, que es muy exigente con el marta con relaciones racinas, En la zona central, añadiríamos una rueda intermedia que bien sería de inoxidable o de goma, que presionaría la semilla con cajón dolso y sincronizaría la germinación. El hecho de la sincronización de las germinaciones disminuir al mínimo la competencia entre semillas del propio público. Y con esto tendríamos que ir a trabajar en el campo y ver lo bien que trabaja. Gracias.